¡Hola! Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer galletitas en forma de paleta Son de Oreo y las bañé en chocolate blanco Sabe súper, súper, súper delicioso Espero que lo hagan, así que vamos a ver el video Necesitaremos Oreo, chocolate blanco, palillos y lo que quieras para decorar Vamos a entrar al microondas nuestro chocolate blanco por un minuto Lo mezclamos bien Ahora vamos a tomar una de las galletas y vamos a abrirla Entonces vamos a poner un poquito de nuestro chocolate derretido por dentro Y tapamos con el palillo dentro de la cremita Y así hacemos con todas nuestras galletas Luego vamos a cubrir todas nuestras galletas con el chocolate blanco Ahora vamos a decorarlas Yo utilicé estas chispitas, pero tú puedes utilizar lo que quieras Cuando estén listas las metemos al refrigerador Y así es como nos tiene que quedar Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó denle like Ya saben que me ayudan muchísimo compartiéndolo, poniéndolo en favoritos Comenten abajo si quieren que siga haciendo tutoriales de comida, de cocina, ya saben Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito hasta ahora Y nos vemos el próximo martes Bye